hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos una nueva entrevista muy especial con el instituto de desarrollo urbano de bogotá IDU en la que conoceremos de primera mano los detalles sobre las obras actuales y futuras que están transformando el espacio público y la movilidad de la capital colombiana esta vez el IDU nos invitó a recorrer la obra del grupo 5 de la troncal de Transmilenio por la avenida 68 exactamente por el nuevo puente curvo BRT que será exclusivo para Transmilenio con nosotros el director del IDU Orlando Molano pues de las 68 nueve tramos usted ya ya sabe de la autopista hasta la 90 hoy digamos cada uno tiene una particularidad distinta un esfuerzo distinto cuando llegamos nosotros los contratos estaban en el 38 por ciento y vamos en el 50 50.84 acá está digamos parte del equipo directivo para que usted sepa acá está el consorcio está la empresa está la interventoría está todo el equipo un poco para que haga las preguntas que usted quiera tranquilo si alguna cosa no estoy diciendo me interrumpen tranquilos sin ningún problema qué es lo que ha pedido el alcalde obvio digamos entre otras los retrasos que decimos nosotros es sobre una línea base pero los contratos contractualmente no tienen retrasos porque tienen reprogramaciones o prórrogas es muy importante porque claro cuando yo hablo de los retrasos y sobre la línea base esto es un contrato 2020 que debería estar terminado en el 2025 o sea el año entrando estamos en el lugar donde vamos digamos casi que al día con los avances perfectos pero si estuviéramos en el 2000 digamos 25 deberíamos ya entregar la obra hoy estamos en el 24 la obra debería estar entre el 78 y 80 por ciento cuando llegamos nosotros pues la recibimos en el 38 y la llevamos en el 50 hoy le digo no vamos a entregarla en el 2025 ya lo he dicho en público privado en todo nos vamos al 2026 2027 y hay algunos que nos están pidiendo inclusive más lo ideal es temas que vayamos terminando temas que vamos a habilitar eso es lo que estamos haciendo y en el caso de este puente donde estamos para cuando se entregaría nosotros este puente ya está por encima del 95 por ciento ya estamos en remates estamos apinando detalles nosotros esperamos que en un mes esté terminado cuanto ya no pasas los aproches y solo la parte de concretos de diciembre está terminado en diciembre está terminado pero cuidado entregar es un decir porque el puente es para Transmilenio si usted se da cuenta pues yo nada saco con que el puente esté terminado si no voy a tener habilitación que no va a tener uso entonces vamos a buscar la manera con Transmilenio de lograr usar ya estamos reunidos con ellos para ver de qué manera efectivamente y qué buses pueden usar el puente pero nosotros calculamos que estamos en octubre que a finales de diciembre ya estemos finiquitando el tema ok muy importante digamos de este grupo que es que además tenía los dos otros puentes ¿no? sí como usted ve pues también hemos avanzado ya los habilitamos estamos terminando los remates de las ciclorrutas como lo ha pedido el alcalde pero además tenemos unos un deprimido que le dicen acá bicitúnel el ciclo deprimido el ciclo deprimido para que lo habilitemos también entonces estamos haciendo un esfuerzo este es digamos de los grupos más avanzados que hemos encontrado y recientemente habilitaron calzadas exclusivas la calzada esta de aquí abajo de hecho miren aquí donde usted la ve acá en el central esta de acá la central que tenemos es más por aquí abajo yo creo que la vemos esta ya se habilitó la que usted ve acá sí nos falta pasar aquí unos cruces de tubería que los vamos a tapar venga le muestro acá yo creo que se alcanzó de aquel lado vamos allí vamos y lo vemos vamos y lo vemos entonces nos toca nos toca pararla digamos por 10 días esto llevaba 3 años 3 años muy importante 3 años nos falta ahora el de oriente occidente el de oriente occidente son 24 losas usted ya ve que ya hemos ya óptica le vamos a mostrar cómo se ha avanzado en algunas aquí va a haber un sitio donde efectivamente tenemos que pasar que se alcanza a notar dónde están los pases de tubería está por aquí debajo está por aquí debajo donde tenemos que pasar la tubería está por acá acá debajo está exactamente debajo donde estamos y allá adelante tenemos que pasar llegado a la carrilera del tren en la carrilera tenemos que pasar la tubería pero vamos y le muestro allá pues aquí ya se va a ver si quiere vamos hasta allá si no importa entonces esto ya está a menos de un año de acabarse no sin ninguna duda nosotros este grupo pues digamos este hito porque además le corresponde también la vía y pues este hito nosotros lo terminamos en dos meses pero pues tenemos que esperar efectivamente al final los detalles con Transmilenio pero que ellos terminen lo que hace falta de paso de tuberías esto va digamos un poco para que lo sepan hasta la 46 que es efectivamente donde empieza casi que el parque Simón Bolívar y va exactamente hasta la mitad de la esperanza ahí arranca el grupo 4 entonces pues avanzados vamos tenemos temas que se van a continuar trabajando pero aquí ya se van a ver las losas entonces depende depende mucho de que acabe en el grupo 4 y el 3 de acuerdo o sea si vamos no todos o sea la verdad pues sí pero para que se usa esto claro pero podemos mirar alternativas con Transmilenio lo que deberíamos conectar usted acaba de decirlo es Transmilenio Américas 6826 estamos haciendo esfuerzos para hacerlo está tapado con el plástico ahí ya está fundida la losa está cubriendo ese paralelo ya están fundidas ese plástico entonces todas estas placas miren se han fundido un poco porque la gente a veces no se da cuenta y dicen ok cuando las quitamos dice pero que quitaron solo los maletines no 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 todas estas losas que llevamos y ahí está nuestro deprimido para la ciclorruta ahí lo están sabiendo y el ciclo deprimido va a tener algún tipo de sistema de bombeo si claro claro tenemos los drenajes todo ahí está todo organizado pues además iluminación que nos piden entonces vamos a reforzar la iluminación y todo la noche entonces eso cuando vamos a terminar nosotros esa parte de primero ya lo que falta es el muro y la otra y nosotros la verdad que siempre esto va a ir cambiando el tema pero eso en términos generales es la 68 17.07 kilómetros los nueve grupos unos más avanzados que otros pero lo que ha pedido el alcalde es lo que vaya terminando entreguemos y habilitélo es decir el grupo 8 el del puente de la suba ahí que que pasa con eso no se está como detenido no estamos que es lo que pasa con eso que efectivamente estamos requiriendo al contratista porque en términos de obra recuerde que es general en puede digamos demorarse hasta digamos todo el proyecto lo que hemos pedido es que nos aceneren los hitos están todos trabajando en el deprimido pero el puente digamos no habíamos tenido avances estamos requiriendo al contratista sobre todo porque queremos habilitarlo antes de lo posible eso también está para el año entrante ha tenido prórrogas entonces no es que esté digamos detenido el proyecto porque están avanzando estamos avanzando en el deprimido pero si estamos requiriendo al contratista porque hemos notado digamos bajo personal en el puente en eso estamos y es verdad que quedó torcido es que quedó que quedó torcido esto es un tema muy importante que se lo puedo explicar acá en este pues ok que es lo que pasa cuando si usted se da cuenta las placas pues efectivamente por el modelo constructivo pues tienen digamos tendencia a o quedar o con más concreto digamos por la formaleta el puente estructuralmente está perfecto no tiene ningún problema además tiene una técnica que es un post tensado entonces él se va fundiendo digamos por partes cada cuatro metros se va fundiendo entonces en una parte quedó más concreto de una punta pero cuando se une y digamos se tensa se post tensa pues él va a tender a tomar su posición eso en el tema estructural en el tema digamos estético pues van a quedar unas barrigas como tienen todos los puentes miren acá hay barrigas por el tema del fundido del concreto miren este muro este muro tiene unas barrigas es que pasa la formaleta se sale un poquito pues queda un poquito más de concreto pues eso no quiere decir que el puente estructuralmente esté torcido ni que esté mal pues se ve movido pero pues el puente es lineal entre otros porque además después va a quedar como este totalmente estos cuantos centímetros tiene este tiene 12 centímetros 11 centímetros pues además de pavimento entonces pues nosotros estamos tranquilos un poco para decirles ya que me toca el tema de la de la 100 con 62 con Suba y otro tema de que me gustaría tratar la novena ahí finaliza por dónde van a retornar los buses nosotros tenemos ahí por ahora una lagriga que estamos diseñando pero recuerde que ese proyecto de Pedregal tiene que conectar con la séptima con el corredor de la séptima exactamente con el corredor de la séptima que va en este momento 99 200 y desde la 99 24 cuando la adjudiquemos lo ideal es ponernos de acuerdo con Pedregal es un tema jurídico en el que estamos ahora pero vamos a conectar si no lo hacen ellos lo tendremos que hacer nosotros y después cobrarles los recursos a ellos pero hay que conectarnos no podemos dejar cortado el sistema así que todo el equipo jurídico está trabajando en ese tema para que Pedregal cumpla con las cargas nosotros en su defecto también estamos revisando qué podríamos hacer y en el entretanto pues también tendremos una lágrima que llamamos como la de la 68 con tercero y el corredor verde cómo va los tramos que ya están corredor séptima estamos en los tiempos está en pre construcción lo que ha pedido el alcalde es que efectivamente hasta tanto no armonicemos las obras con acueducto y compremos los predios no arranquemos una obra para no suspenderla por eso nos hemos demorado debería haber arrancado este mes lo vamos a correr de febrero marzo para adquirir más predios armonizar los proyectos con acueducto y acelerar las obras y el tramo y el tramo de entre la entre la 29 y 32 ahí que van a ser 29 y 24 lo vamos a adjudicar entre el 26 y el 27 sin ninguna duda tenemos que hacerlo pero no podemos arrancar la obra hoy adjudicarlo hoy cuando tenemos el metro en la caracas entonces dos obras pegadas pues colapsaríamos no solamente el oriente sino todo bogotá es básicamente eso porque digamos ese ramal está conectado a la 26 a la décima a la caracas al norte entonces las moderaciones que ha hecho la secretaría de movilidad nos indica que un trayecto por ejemplo desde ayuelos hasta el oriente te pasaría de 45 a una hora y media y la avenida calidad como va muy importante no todas tienen retrasos todas o sea las 76 contratos que tenemos todos vienen con algún tipo de retrasos recuerden que eso está para el año entrante con las reprogramaciones nosotros esperamos que al 2025 ya logremos tener terminado los cuatro grupos 7.4 kilómetros el grupo 2 efectivamente es el que tiene digamos el retraso más significativo pero esperamos por ejemplo el grupo 1 ya en diciembre casi que lo tenemos listo vamos a trabajar en el grupo 2 estamos haciéndolo ya se está recuperando pasamos de 90 personas a casi 200 personas personas trabajando ya con los planes de contingencia con las sanciones las multas a que siempre le hemos dicho garantía para todo pero estamos acelerando las obras con los mecanismos que podemos tener así que pues estamos haciendo la tarea y como va lo del puente de tibánica eso se va a adjudicar tibánica muy importante nosotros estamos esperando que nos entreguen los diseños en diciembre esos diseños nos los entrega un privado y esperamos entre ese además es un trabajo que lo estamos haciendo con la agencia regional entonces ahora con la gobernación muy interesados en lograr que efectivamente el año entrante saquemos a licitación ese puente que va a unir además Soacha con la calle más de 250 mil personas que viven en Soacha pero que además va a aliviarle la vida a la autopista sur es que eso es otra entrada a Bogotá para que la gente no tenga que subir ni a la Boyacá ni a la 68 sino que puedan tomar la Cali y despejar efectivamente la autopista sur eso digamos en términos reales tiene muchos beneficios primero Soacha Bogotá con Bosa Bosa Kennedy todo lo que nos genera eso pero además las entradas y salidas a Bogotá ese trancón eterno que se nos genera se nos va a aliviar con una ventaja más estamos haciendo también el puente de la NQS con Bosa eso nos va a ayudar ese trancón eterno que tenemos ahí en el terminal efectivamente esperamos que se solucione con este tipo de obras nosotros estamos trabajando como ustedes se han visto día y noche para acelerar las obras este es un ejemplo este es un proyecto que pues es de los de los que más le hemos metido la fuerza que el contratista ha respondido aquí dependemos de todo primero siempre lo decimos el contratista la interventoría el equipo del instituto desarrollo urbano son muchas cosas son muchas variables el clima entonces ahora que nos está lloviendo esperamos que nos llueva arriba pues empiezan las obras también a atrasarse un poco pero cuando hay climas de estos maravillosos pues avanzamos como lo estamos haciendo acá y cómo van las obras de la Caracas Sur muy importante esto recuerden que nosotros el compromiso es este año terminar Caracas Sur un proyecto que además estuvo detenido por hallazgos arqueológicos creemos que es el hallazgo más grande más de 536 cuerpos más de 200 mil piezas arqueológicas es un proyecto que esperamos la verdad el alcalde se comprometió a entregarlo en diciembre así que estamos haciendo el esfuerzo para cumplir a los bogotanos es muy muy importante porque además eso también va a conectar a toda la gente de Usme Tunjuelito que además también están ahí y conectarlos pues obviamente con el centro de la ciudad ¿cómo va la obra de la avenida Bosa? pues ya me ha comentado un poco pero bien nosotros tenemos unos retos importantes con los predios de la NQVS Copposa que es lo que no queremos efectivamente todos los proyectos cuando llegamos hoy por ejemplo la 68 le faltan más de 35 predios cuando llegamos y le faltaban más de 60 predios ya hemos adquirido cada vez que tenemos un problema de un predio eso es que se nos empiezan a trazar las obras entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo digamos en porcentaje cuánto vamos en la NQS en la NQS con Bosa ¿cuánto llevamos? está en el 33.65 hoy está en el 33 ¿en cuánto la recibimos? 6.73 etapa de obra muy importante mire del 6 pasamos al 33% eso es pues casi que 26% en 10 meses esos son los ejemplos tengo ejemplos de 50% como la autopista norte la recibimos en el 50% y la tenemos en el 98% o 99% o sea hemos avanzado en casi todos los proyectos en más de 15 puntos en otros 30 en otros 40% en 50% es la NQS es muy San Cristóbal el cable de San Cristóbal arrancó en el ¿cuánto lo tenemos? en el 1% jefe 5% fase contrato 5% 5% ¿y cuánto lo llevamos? ¿y cómo va San Cristóbal? ¿ya están? ¿el cable de San Cristóbal? 5% y vamos en el 5% y vamos en el 30% de San Cristóbal ¿y ya van? ¿ya están construyendo estaciones? ya están construyendo la principal ya estamos construyendo la principal pero ya tenemos las pilonas o sea esto va muy avanzado sin ninguna duda vamos a entregarlo de hecho el alcalde nos ha pedido pues como ha visto los avances que entreguemos Potosí en el caso de la troncal de la calle 13 ¿cómo va eso? la calle 13 nosotros tenemos dos grupos adjudicados el grupo 1 digamos que es en la 50 tenemos unos temas con acueducto ahí hay que hacer una implosión del puente estamos esperando armonizar con el grupo 2 no vamos a dejar digamos hasta que no nos pongamos de acuerdo para que esa obra continúe estamos haciendo un esfuerzo yo creería que es entre diciembre y enero que logremos hacer esa implosión vamos a mirar el momento más oportuno para afectar lo menos posible eso va desde la 50 hasta la 69 que es como 3 cuadras arriba de la Boyacá sí y los otros tramos que van hasta el río Bogotá que son estaban en dos tramos eso se declaró desierto recuerden la administración pasada dos veces lo dividimos ahora en cuatro ya no son dos tramos van a ser cuatro pasamos de 1.3 billones a casi 2.7 billones de pesos solamente esos grupos esos grupos entonces eso un poco o sea que en total la obra va a valer más de lo que estaba previsto pues es un costo adicional que no se tenía por varias razones primero efectivamente tenían razón digamos los consorcios que se habían presentado las observaciones nos hacían falta revisión de temas de AIBU que no lo teníamos nosotros fue una anterior administración y un dato adicional es que el alcalde quiere que trabajemos de noche y eso nos suma un poquito más del 18% en jornadas nocturnas para el proyecto ¿cómo va lo de las estaciones de Regiotrán de Occidente? ese es un tema que lo estamos trabajando pues por supuesto con la gobernación nosotros tenemos que esperar los diseños definitivos nosotros no podemos porque además son unas estaciones elevadas estamos esperando que efectivamente le entreguen a la gobernación para que empecemos a trabajar esos proyectos nosotros tenemos hasta 136 mil millones de pesos para hacer esas inversiones pero hasta tanto no sepamos efectivamente el diseño para sacar el presupuesto pues no nos podemos comprometer estamos trabajando de la mano con el gobernador hemos hecho un trabajo muy importante con todo el equipo del gobernador para que logremos avanzar en eso y bueno hablando de la avenida Rincón con 127 que fue muy polémico en estos días 127 con Boyacá ese es un proyecto 2.3 kilómetros de vía 2.1 reciclorrutas 55 mil metros de espacio público más de 277 mil millones de pesos pues está ese contrato valorización 2013 un contrato que arrancó en el 2018 pues la obra en 2019 valorización 2013 es un contrato que debe haberse terminado en el 2021 vamos en el 2024 o sea tres años y medio de retraso lo que hemos hecho es desde que llegamos lo encontramos en el 65% y va en el 87% solo la obra completa pero el hito completo de ese puente estaba en el 71% y va por encima del 95% lo aceleramos para habilitarlo por decisión del alcalde muy importante eso 77 al 97% por una decisión de un contratista además pues que no nos cumplió en un proyecto en Bogotá un contratista que tenía 455 vías para mantener hacer hacer mantenimiento y conservación no cumplió hizo solo 130 tuvimos que caducarlo eso afectó a este consorcio dicho eso el consorcio tiene que pasarnos digamos la estrategia que va a usar que tiene tres una ceder el 25% de infercal dos ceder el 100 otra es efectivamente renunciar lo que hemos hablado con ellos es que ellos están interesados en las dos primeras van a continuar así que estamos esperando la próxima semana que nos den efectivamente la decisión para que nosotros la estudiemos todo el equipo de LIDU está encima de ese proyecto para que apenas nos llegue tomar la decisión y arrancar lo más pronto posible hemos perdido unos días vamos a perder entre 15 y 20 días tomaremos las decisiones que sean necesarias para hacer un plan de contingencia y volver a recuperar esos días vamos a tratar de entregar ese proyecto como lo ha dicho el alcalde digamos de habilitar ese puente entre diciembre los primeros 15 días de enero y entregar el proyecto como está en mayo del año y en qué va la carrera novena que también ha sido muy polémico porque hacemos Dios mío la Laureano Gómez 170-193 ese es otro proyecto con más de 3 años de retraso es un esfuerzo muy importante de verdad entendemos digamos las afugias que ha vivido esa comunidad y como todas varios proyectos que llevan más de 3 años de retraso no solamente ese la 63 tenemos varios proyectos la 127 con Boyaca con más de 3 años de retraso el alcalde ha sido claro aquí nos ponemos al día para entregar las obras nosotros esperamos en diciembre habilitar la 193-183 costado occidental y haremos un esfuerzo para que el primer semestre de verdad tengamos entregada esa avenida que lleva más de 4 años de retraso estamos trabajando con el acueducto con todas las entidades para lograr volver de verdad poner el cronograma y entregar ese proyecto que estaba muy atrasado esos 170-193 además tiene túneles estamos trabajando en este momento en los túneles han visto el que es casi 20 personas escondidas allá trabajando en tuberías de 2 metros de alto y la avenida Boyacá con 170 183 Boyacá muy importante otro proyecto que también tenía unos retrasos importantes valorización 170-183 cuando llegamos el alcalde les dijo cómo solucionamos habilitamos el costado oriental pero vamos en diciembre a entregar ya el costado occidental eso tiene digamos ventajas que me soluciona la vida para toda la gente que viene de la autopista norte y puede bajar a la 183 para tomar la Boyacá hoy lo tenemos solamente sur-norte o sea subiendo eso alivia algo el tráfico pero esperamos en diciembre lograr aliviar el tráfico completo para aliviar algo también la autopista norte porque en la autopista norte usted si hace el resumen yo tengo obra en la 80 hasta la 128 por los andenes de la autopista norte después la 134 el reforzamiento estructural del puente ya entregamos la mejora geométrica de la 144 pero después seguimos con el puente de la 153 que es la sirena que también les tenemos digamos un trabajo muy importante para entregarles este año la 153 después viene la 166 la otra mejora geométrica otro trancón pero además les tengo otro trancón la 174 así que esperamos entre este año el primer semestre del año entrante de verdad devolverle la esperanza a los bogotanos en el instituto de desarrollo urbano y a todo el equipo que está trabajando día y noche y bueno y para terminar que otras obras de pronto van a empezar prontamente por ejemplo la 80 con con puente de guado que es muy importante mire usted acá ya me hizo mejor dicho yo estoy haciendo un esfuerzo por tratar de entender todas las obras pero casi todas se las he dicho la 80 es un proyecto además con la gobernación ya tenemos nosotros adjudicamos este año ese proyecto que le va a aliviar la vida estamos revisando los diseños porque ahora tenemos que tener en cuenta Transmilenio el gobernador nos pidió y el alcalde que extendiéramos Transmilenio estamos trabajando con la gerencia para ver si logramos extender Transmilenio hasta un poco más allá así que el año entrante también va a pasar la obra de la 80 pero vamos a seguir con muchas obras hoy tenemos 76 contratos el año entrante vamos a tener más de 113 contratos seguimos tapando los huecos esto es muy importante porque a veces la gente no se da cuenta un equipo de casi dos mil personas trabajando 700 de esas dos mil de noche tapando más de millón doscientos mil metros cuadrados que ya hemos hecho vamos a hacer un esfuerzo y el alcalde ha creado un grupo una cuadrilla especial que se llama el equipo tapa huecos de más de 180 personas vamos a llegar a 500 para efectivamente seguir tapando los huecos y sobre todo esos huecos que pueden generar accidentes en Bogotá estamos haciendo un esfuerzo del instituto de desarrollo urbano para eso lo hacemos con la unidad de mantenimiento los fondos de desarrollo local de ese millón trescientos mil novecientos mil son del instituto de desarrollo urbano en vías principales y bueno y por último arquitecto Molano que decirle a la gente que no ve obreros por ejemplo en una obra o que ve que se demora mucho las obras por ejemplo las obras de valorización mire nosotros hoy encontramos diecinueve obras de valorización para responderle su pregunta de esas diecinueve vamos a entregar quince en esta administración ofrecerles disculpas son años y años que efectivamente por todos los motivos por la pandemia por el hierro por todo pues vienen atrasadas pero primero les ofrezco disculpas por todos los retrasos que no son nuestros pero también los que hemos tenido nosotros que son algunos por diferentes motivos en algunos casos cuando nos mandan videos de la gente o jugando fútbol en el horario de almuerzo pues la gente también tiene derecho a descansar les pido de verdad pues que sean objetivos si efectivamente en el horario laboral no están haciendo nada o manden los videos a las redes del instituto de desarrollo urbano o a la página de la alcaldía o a la página del instituto pero de verdad estamos haciendo un esfuerzo no solamente la interventoría los consorcios el equipo de supervisión del instituto de desarrollo urbano por lograr nivelar las obras pero hoy les puedo decir a los bogotanos y no lo han dicho se está anotando el cambio y eso es gracias a un esfuerzo de los contratistas de la interventoría pero este equipo que está absolutamente comprometido con devolverle la esperanza a los bogotanos en el instituto y sobre todo en los proyectos que tenemos hoy en bogotá bueno muchas gracias director del IDU por esta entrevista a usted Nicolás gracias por su objetividad gracias por su rigurosidad lo que les pedimos es que sean de verdad constructivos tendremos detalles pero en ningún momento vamos a decirles ni mentiras ni vamos a esconder algo si ustedes nos preguntan con objetividad les vamos a contestar que es lo que está pasando hay algunos que por likes desinforman se lo digo de frente aquí cuando ustedes nos preguntan nos invitamos a la obra y les mostramos que es lo que está pasando en cada uno de los proyectos si hay algún tema miren nos y con respeto lo digo el puente de la 68 con tercera el puente no está mal no quedó mal estamos reforzando la seguridad un hecho desafortunado una persona un taxista en contravía pues efectivamente hizo digamos estragos primero le mando un saludo las condolencias a la familia de verdad de la persona fallecida pero no es porque haya quedado el puente mal hecho ni otros puentes así que cuando usted tenga alguna duda aquí está todo el equipo para contestarle sus preguntas pero sobre todo para que ustedes miren directamente le puedan preguntar a los contratistas a los consorcios de viva voz cómo son los procesos de fuente oficial de fuente oficial y si hay algún error pues efectivamente también lo diremos en algunos casos también se equivocan los contratistas y tendrán las sanciones sin ninguna duda y lo diremos públicamente pero pues no podemos desinformar a las personas así que Nicolás le agradezco su objetividad su transparencia pero sobre todo su objetividad para que pueda visitar las obras así concluimos con el instituto de desarrollo urbano IDU agradezco al director del IDU Orlando Molano por compartir con nosotros los avances y proyectos que están transformando la movilidad en Bogotá estamos emocionados de ver cómo estas obras de Transmilenio y Avenidas continuarán mejorando la vida de todos los ciudadanos como siempre gracias por ver este video si te ha gustado este contenido por favor no olvides suscribirte dale me gusta comparte comenta sobre el tema y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video para que no te pierdas me digas no te pierdas todas las cosas así que nos vemos en nuestro video